Nací dormida Ella lloraba, estaba asfixiada Intentando agorrar la pena del corazón No lo entendía, si ella era buena Se quedó esperándolo en baja y nunca llegó ¿Por qué le hacía esto si ella lo amaba? Sin más, se les vivía y le hacía todo ¿Qué más? Pero siempre hay alguien que amaba Es así, ese ángel es el que pierde más Y no era fea, era muy bella No quería pagar con la misma que él le pagó Algunas pastillas para dormir No olvidar Se le fue la mano y no se quería morir Pero siempre hay alguien que amaba Y es así, ese ángel es el que pierde más En la mañana, bien borracho y pintado de labios El cuerpo sin alma Allí lo encontró El cuerpo sin alma Allí lo encontró Y mientras ella te esperaba con la luna llena Usted la pasaba con Magdalena En la mañana, bien borracho y pintado de labios Ya estaba alta Allí lo encontró Ay, te amaba Y si siempre la maltrataste Esa pobre mujer No entiendo por qué ¿Por qué te quedaste así? En la mañana, bien borracho y pintado de labios Allí lo encontró Tú estabas con mil amores Y ella esperaba con flores y espadas Y cuando sí Ahora caiga la ruta en tu conciencia Y el compositor Por Fibaloa Mi amor, ya llegué Párate después para que me hagas una jarepita ¿Qué haces con esas pastillas, chicas? Mi amor, mi amor ¡Mi amor!